El Arroyo del Gato es uno de los que más contamina en el conurbano bonaerense. Tanto que ha matado a miles de peces durante el último fin de semana. El gobierno de la provincia de Buenos Aires clausuró un caño de una empresa que contaminaba muchísimo. Hoy fuimos al lugar para ver si ese caño realmente estaba clausurado y nos encontramos con esto. Estamos en 12.514, estamos en la zona de Tolosa. Estamos sobre el Arroyo del Gato, un arroyo fundamental, histórico en La Plata, porque este arroyo fue el que se desbordó en el año 2013 y provocó la gran inundación de esta ciudad. Ahora se están haciendo obras, se están poniendo murallas laterales para tratar de contener la inundación. Pero fíjense lo que está pasando con el agua, con el arroyo. Está siendo contaminado por una gran cantidad de empresas. En este momento, fíjense, una papelera está arrojando químicos sobre el curso del agua que mata absolutamente todo lo que encuentra a su paso. Bueno, impresionante cómo se está contaminando todo, ¿no? Es fabuloso cómo nadie toma la conciencia para no contaminar. Un caño de la papelera que tira ese color de agua, ¿eh? Marcelo, es impresionante esto que está pasando ahora en este momento, ¿no? Sí, es mucho más elocuente cuando ustedes lo pueden filmar, ver y oler. Porque justamente, digamos, estos desechos que se largan libremente al arroyo, al cauce de este arroyo del gato, digamos, no tienen ningún tipo de tratamiento. Y esta es una situación que viene de años. La semana pasada el agua que salía de la papelera era directamente de color violeta. Es muy difícil que viva un pez en esta mugre. Sin duda, sin duda, sin duda. Y es mucho más difícil que sigamos nosotros manteniendo estas condiciones porque cerca de la desembocadura, justamente donde están los peces muertos, está la toma de agua, del agua que nosotros mismos consumimos, ¿no? El arroyo del gato, con toda su mugre, desemboca al río de la Plata y a metros de ese lugar está la toma de agua. Exacto. Y unas cuadras más allá, sobre la 66, está lo que sería la gran cloaca de la ciudad, que es donde se estiran todos los desechos de la mayor parte. Cuando ustedes, como ONG, plantean esto a las autoridades, ¿qué respuesta reciben? Mirá, hasta ahora ninguna. Esperemos, porque esa es la perspectiva de que Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires, que se llama APSA en nuestra provincia, pueda terminar, por lo menos, de poner en funcionamiento la planta de desechos de líquidos cloacales que está a metros de acá y que la OPDES se haga cargo de la situación de la papelera para controlarla como corresponde. Bueno, Marcelo, ahora nos cruzamos del otro lado del puente y estamos en una de las empresas y estos caños son los responsables de la contaminación, ¿no? Esos caños son los que vuelcan lo producido por la empresa sin tratar al arroyo. El tema de la contaminación es constante. Es constante, claro. Sí, sí, sí. Perjudica a todo. La contaminación es eso. El olor, la incomodidad, los insectos, los bichos. Viene todo. Bueno, estas son las casas de los vecinos que viven al lado del arroyo El Gato. Viven pegados a la contaminación. Vamos a ver cómo se vive de esta manera. Es difícil. Yo digo que es inhumano. Pero no tenemos otra salida, no tenemos dónde irnos. Y este es el resultado de la gran contaminación en el arroyo El Gato. Estamos en la desembocadura del arroyo. Estamos en el club de regatas de La Plata. Fíjense cómo está el río en este lugar. Ha cambiado de color y hay peces muertos por todos lados. Peces chicos, peces grandes. Un verdadero cementerio de peces. Impresionante la cantidad de peces muertos, ¿no? Que aparecieron acá. La verdad muchísimo. Es una cosa inusual, pero bueno. Se dio. Se ha dado. Vos me decías que hasta... Ves que ha cambiado el color del agua, ¿no? Sí, porque por lo general es un color... Ahora es un color promiso, pero es marrón. Amarronada el agua de acá, de esta zona. ¿Qué te pasó cuando viste los peces muertos? Cuando llegaste esa mañana y viste tantos peces muertos flotando. No, es un paisaje desolador, total. Ver peces muertos. Hasta raras habían... Ya está. Es una cosa de loco. Muy feo. Te da impotencia. Te da impotencia. Te da impotencia.